La portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Ayuntamiento gaditano convoque el Pleno Relativo al Estado de la Ciudad. Rodríguez ha recordado que la última convocatoria para debatir sobre este asunto fue en septiembre de 2018, puesto que en 2019, al coincidir con elecciones locales, no se celebró. En una nota, la portavoz socialista ha recordado que en los años 2016 y 2017 este Pleno Extraordinario se celebró en el mes de julio, pero no fue así en el año 2018 debido a una indisposición del alcalde, por lo que se decidió en Junta de Portavoces retrasar la convocatoria hasta el mes de septiembre. Para Mara Rodríguez, la celebración de este Pleno es de vital importancia y no puede seguir esperando. Rodríguez ha advertido que el hecho de que los Plenos Ordinarios se celebren de manera telemática trae consigo consecuencias para la ciudadanía, puesto que los grupos van reduciendo el número de propuestas que pueden presentar, pasando de cuatro mociones en el caso del PSOE a dos. Las convocatorias de consejos rectores y de consejos de administración se están realizando ya de manera presencial desde hace semanas. El Ayuntamiento y sus delegaciones ya trabajan de forma presencial, atendiendo con cita previa, pero los Plenos todavía continúan de forma telemática, tal y como ocurrió en el Pleno Extraordinario de Presupuestos, el Pleno Ordinario de junio o en el Pleno celebrado esta misma semana para la modificación puntual del PGO, según ha firmado la portavoz socialista. ¡Gracias! ¡Gracias!